El Sardinero Si vas a la Magdalena contemplando la bahía Es un bonito paseo para comenzar el día Paseando por tus calles me encontré un son de habanera Quizás la perdí un soldado que de Cuba regresó Se me enredó en la memoria, me hizo un tiempo compañía Y una racha de nordeste, y una racha de nordeste A tus calles devolvió Santander la marinera es la que más quiero yo La que tiene azul el alma y al viento su corazón La que crió a sotileza La del hablar cantarina, en el tendal ropa blanca Y un filguero en el balcón Me tienes a ti atrapado En una red invisible Trincada al barrio pesquero Y a San Martín de la mar Siempre regreso a tu brisa Que quiera nadar un rato Como un pato Como un pez Que se quite los zapatos Como yo me los quité Al aguapato Sin los zapatos Al aguapato Y al aguapé Santander la marinera Es la que más quiero yo La que tiene azul el alma Y al viento su corazón La que crió a sotileza La del hablar cantarina En el tendal ropa blanca Y un filguero en el balcón Hay dinamita en tu entraña Y trajinar de los muelles Viento sur enloquecido Y una blusa azul de mar En Puerto Chico te espero Frente de Peña Cabarga Ponte el pañuelo encarnado Ponte el pañuelo encarnado Y vamos a pasear Santander la marinera Es la que más quiero yo La que tiene azul el alma Y al viento su corazón La que crió a sotileza La del hablar cantarina En el tendal ropa blanca Y un filguero en el balcón Santander la marinera Santander la marinera Es la que más quiero yo La que merece La voz de la tweak Su capitán es un loco, de nombre vital alzar, que va gritando a sus hombres, que va gritando a sus hombres, la ternura es lo cabal. Caminito de Sasa, caminito del medio, que regrese a la casa, eso tiene remedio. Se me perdió mi cartera, con unos pesos adentro, se me perdió mi cartera, con unos pesos adentro, y creo que si no la encuentro, es probable que me muera. Y creo que si no la encuentro, es probable que me muera. Caminito de Sasa, caminito del medio... Bien de tomates, castañas... Así da gusto regresar del barco. Un abrazo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!